El gran tesoro, capítulo 25 No permitas que me aparte de ti En uno de los primeros capítulos te conté que en cada iglesia hay un lugar muy importante y santo llamado Sagrario, en cuyo interior se guardan las hostias consagradas, el cuerpo de Jesús. Los sagrarios suelen ser de bronce, los hay también de madera y tener tapas hermosas de metal o de madera labrada para ayudarnos a reconocer la importancia de lo que contienen. Querido amigo, cuando vos comulgás te transformás en un sagrario viviente. Jesús ya no está solo en esa cajita a cuyo lado siempre brilla una luz para indicar su presencia. Jesús ahora habita en tu interior, en tu propio corazón. ¿Qué hacer entonces en ese momento? En primer lugar, adóralo con toda la intensidad de tu fe. Imagínate a María, su mamá, en el momento en que supo que estaba embarazada o cuando por primera vez lo tuvo en sus brazos. O también recordá a San José y con cuánta fe y reverencia se arrodilló ante su hijo adoptivo en Belén. Imagínate también a su amigo Tomás, el cual después de la resurrección metió su mano en la herida del corazón y dijo Señor mío y Dios mío, decíselo vos también. En segundo lugar, agradece tantas cosas lindas que Él te regala pero especialmente agradecele que se haya quedado tan cerquita y tan pequeñito por amor. También podés pedirle perdón por las veces que no sepas amarlo o imitarlo por las faltas que Él y vos conocen. Y podés pedirle todo lo que necesites para vos, para tu familia, para tus amigos, para las personas que te quieren y también para los que no te quieren tanto. Pero sobre todo, pedirle una gracia muy importante. Poder ser siempre su amigo, cumpliendo con sus enseñanzas. Podés decirle sencillamente, no permitas que me aparte de vos. Enseñame a amar a todos. Ayudame a estar siempre alegre. Yo quiero ser como vos. Quiero ser humilde y servicial. Si pones tu mano sobre tu corazón, te aseguro que podrás sentir los latidos de ambos corazones, latiendo juntos. Él en vos y vos en Él. Aquí en la tierra y hasta el cielo.